Muy bien Bien, comenzamos con este nuevo tutorial, el entono de G mayor Marcamos el acorde de G mayor pulsando la tecla G Si Re Y G Y el tema comienza... Muy bien Comenzamos marcando el acorde de G mayor G, B, D Y ahora hacemos... Si La Sol La Si Y luego termino en Mi Otra vez Hago lo mismo Si La Sol La Si Y ahora Arrastro ahí D Do Do Sostenido Re Y le sumo el re de acá arriba Ahora podemos cambiar el registro Y ahora Hago dos veces esto Si, la, sol, la, si Si, la, sol, la, si Ahora hago lo mismo abajo Do, si, la, si, do Y empiezo el cantado Mi menor La, re, sol, mi La, re, sol La, si, mi Fa sostenido mayor Do, si, la, re, sol, mi La, re, sol, la, si, mi La, re, sol, la, re, sol, re, sol, re, sol, re, do mayor La, la menor Sol, re, sol, re, do, la menor Re Mi Y que ya no me canta Encontrar tu amor Y lo que sabes bien Solo hasta que te dar Y lo que conquista Es el amor Y lo que te va a ser Y lo que te va a ser Encontrar tu amor Y lo que te va a ser Y lo que te va a ser En la parte de cantada, cuando arranca a cantar Empieza en Mi menor Mi Y marca el acorde Sol y Si Los cambios son rápidos Va a La menor después Pulsamos La Y marcamos el acorde de La menor La, Do, Mi Mi La Re mayor Re Fa sostenido La Y después Sol Sol, Si, Re Empieza Mi La Re Sol Mi otra vez La Re Sol Queda en Sol Después va Ya una segunda parte La menor Si mayor Fa sostenido, Si Mi Y Re sostenido Y Re sostenido Esto es de La menor Ya hace una parte La menor Si mayor Va a Mi menor Mi, Sol, Si Queda un tiempito en Mi Fa sostenido Mayor Fa sostenido La sostenido Y Do sostenido Y Do sostenido Fa sostenido mayor Va a Do mayor Sol Do Mi Vuelve a Si mayor Fa sostenido Si Re sostenido La última La última parte La segunda parte Es La menor Si Mi Queda ahí Fa sostenido Mayor Do Si Y empieza de vuelta Mi Mi La Re Sol Otra vez Mi La Re La Queda un tiempito en La Ahora la segunda parte La Si mayor Mi menor Fa sostenido Ante va Do Bueno no Ahora fa sostenido Si mayor Mi menor Como queda ahí En Mi Hace ahora Para el estribillo Y entra el estribillo Mi con Mi Fa sostenido Con Fa sostenido Y va Sol Pulso Sol Y el acorde Después de Sol Va Re Y después Re Mi Fa sostenido Y vuelve a Sol Entonces Sol Re Sol Re Y ahora Va a ir a Va a ir a Do Sol Do Mi Baja este Sol Para ir a La menor Después Sol La menor Y termina en Re Y otra vez Y otra vez Va Sol 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 Do La Re mayor Y empieza de vuelta el tema Antes de probarlo con el tema Vemos los bajos ¿Dónde? Tenemos que tener En Sol Vamos a Mi menor Vuelve a Sol de vuelta Ahora subimos a Re Sol Vamos a Mi Vamos a Do ahora Y Re Entonces empieza en Sol Mi Sol Re Y empieza el cantado Mi La Re Sol Mi La Re Sol Y queda en Sol La Si mayor Mi Fa sostenido mayor Do Si Si La Re Sol Mi La Re Sol La Si Mi Fa sostenido Si mayor Mi Sol 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 Re Sol Re Do mayor La menor Re Sol La menor Sol Sol Est Si Si Se 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 ¡Gracias! 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 Muy bien y hasta ser el fin de este tema ¡Gracias!